Diversos problemas a la hora de votar. Es con lo que se han encontrado los ciudadanos ucranianos en la zona este del país al intentar acudir a las urnas para elegir presidente. La mayor parte de los colegios electorales de Donetsk, bastión rebelde de un millón de habitantes, ha cerrado sus puertas poco después de haber abierto. De hecho, la ciudad se encuentra bajo el control de unos 400 hombres armados del batallón de Vostok. Estos hombres nos protegen de la Junta de Kiev, de estos extremistas, dice este hombre. Nosotros no les hemos invitado a venir, ellos han venido, así que que vuelvan a sus casas. Según afirma el enviado especial de Euronews a Krasnoyar Misk, los ciudadanos del este del país solo pueden votar en los colegios electorales de dicha ciudad y en las zonas de Mariupol y Lugansk. Los pocos votantes que han asistido a las urnas han podido depositar sus votos rodeados de fuertes medidas de seguridad. Me pregunta si tengo miedo de venir a votar. Vivimos cerca de aquí. ¿Por qué deberíamos tener miedo de venir? ¿Deberíamos quedarnos en nuestras casas? Tenemos que procurar lo mejor para nuestros hijos, comenta esta mujer. Como pueden ver, detrás de mí está la Comisión Electoral del Distrito. Está protegida por un batallón ucraniano. En este recinto es donde se hace el recuento de los votos. En los días previos a los recuentos, muchos lugares como este han sido atacados. Sergio Cantone, Euronews, Krasnoyar Misk.